Música Este martes 8 de octubre, el gobernador Alexis Ramírez anunció la creación del órgano superior para la defensa de la economía en el Estado de Mérida cumpliendo con la política nacional que dirige el presidente Nicolás Maduro en el contexto de una guerra económica impuesta por la burguesía empresarial venezolana Nosotros hemos hecho esta reunión el día de hoy para trazar todas las estrategias que vamos a hacer durante estos días para garantizarle al pueblo sus alimentos Aquí no van a arrodillar al pueblo por temas de alimentos Aquí hay un gobierno que está defendiendo a su pueblo Lo va a defender a costa de lo que sea Nosotros nos vamos a permitir Nosotros nos vamos a permitir aquí que unos grupos, bueno, que atentan permanentemente contra la estabilidad que son ampliamente conocidos ampliamente conocidos que lo que le interesa realmente es malponer al país a instancias internacionales pero soterradamente hacen una guerra permanente psicológica, mediática, económica contra el pueblo Y bueno, nosotros vemos entonces esto como un proceso de alta conspiración por parte de sectores que no quieren al pueblo que desprecian al pueblo, que toda la vida lo han despreciado y que sencillamente tienen una intención política de desestabilización, de conspiración y nosotros ante eso como entes responsables Nosotros vamos a hacer frente a la canalla que todo el tiempo ha venido atentando contra los intereses de la patria, contra los intereses del país, contra los intereses del pueblo Con todas las instituciones nos vamos a poner al frente de esta gran batalla y darle duro a la especulación, al acaparamiento y a toda esta delincuencia organizada, debemos llamarlo así Ante la situación confusa que se genera en el pueblo por las reuniones sostenidas entre el gobierno y los representantes del sector empresarial privado actores principales de esta guerra, es decir, el enemigo el gobernador Ramírez respondió Es deber del gobierno nacional llamar a todos los que producen el país El gobierno del presidente Maduro es el gobierno de todos Yo soy el gobernador absolutamente de todos Ahora bien, en el caso por ejemplo de Fede Cámara ahí no hay ningún tipo de negociación simplemente se le escucha como cualquier otro sector Eso demuestra también el talante democrático de esta revolución y del presidente Nicolás Maduro El presidente Chávez también lo hizo No hay una sola razón por la cual si hay un sector que pide una reunión con el gobierno nosotros no hacerla Creo que es lo correcto Entonces fíjese, aquí no hay yo quiero ser muy claro aquí no hay pacto con la burguesía alguna no hay pacto que en determinado momento sectores de la producción, por ejemplo bueno, el caso de las empresas polares las empresas polares producen en el país nosotros no podemos atentar en este digamos, en un momento determinado y cerrar, digamos, el diálogo con ellos ¿Por qué? Porque es un sector del país que produce Ah, si están conspirando vamos a aplicarle la ley de eso es lo que se trata y mira que se le ha venido aplicando Yo como gobernador me pongo al frente de esta lucha acá también con todo nuestro equipo con nuestros patriotas generales con nuestra Fuerza Armada Nacional y Bolivariana con la Guardia Nacional con la Milicia con la Policía del Estado con todo el funcionariado público con las instituciones caso de, bueno, el circuito judicial de la Defensoría del Pueblo Atención a la Policía del Pueblo con la Policía del Pueblo con la Policía del Pueblo con el Pueblo